Ay, J.D., no hay lugar más seguro que el banco. Por eso nos encontramos en el Banco de Costa Rica, en una de las bóvedas, con Don Henry. Hola, Don Henry, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bienvenido a RG. Gracias. Es que vieras que hoy yo le quiero preguntar, ¿qué tan grande es la seguridad del banco? Bueno, en los bancos tenemos la mejor seguridad que puede usted encontrar en cualquier oficina o institución. Y nos encontramos en la bóveda, ¿pero qué es la bóveda? Bueno, la bóveda es el lugar, como lo dijimos anteriormente, más segura que existe en un banco. Es una seguridad que tiene, valga la redundancia, seguridad por los seis lados. Y no por cuatro lados, como normalmente conocemos una bóveda, sino por los seis lados. Eso significa por los cuatro lados, por la parte de arriba y la parte de abajo. Es prácticamente imposible que alguien pueda ingresar. Y ahora que estamos aquí afuera, ¿podríamos entrar? Claro, antes de eso podríamos ver la puerta de acceso a la bóveda. Es demasiado gruesa. Sí, es bastante gruesa. Como la ven, es totalmente electrónica. Tiene dos, de manera que una persona tiene una clave y el reloj de abajo lo maneja otra persona. Trate de abrirlo usted para que vea lo pesada que es. Uy, es pesadísimo. Bueno, ¿y ahora sí podemos entrar? Sí, vamos a ingresar. Usted tiene el privilegio de ingresar a una de las bóvedas del Banco de Costa Rica. ¡Qué chiva! Pero, ¿qué hay adentro? Bueno, evidentemente vamos a encontrar dinero. Uy, ¿ahora sí podemos entrar? Adelante. ¿Y qué trabajo se hace aquí? Bueno, aquí lo que hacemos es consolidar todo el dinero que nos llega a las diferentes oficinas del banco. Los agrupamos en bolsas, como esta que vemos acá. Los preparamos para ya sea enviarlos como excedente a otras oficinas, o también entregar los billetes, lo que ya no sirve porque está deteriorado, se lo mandamos al Banco Central de Costa Rica. ¿Y cuánto dinero hay en esas bolsas? Bueno, en esa bolsa que tiene 15 mil billetes, si son de 10 mil colones, tendríamos ahí 150 millones de colones. ¡Guau! Si fueran de billetes de 5 mil, habrían la mitad, 75 millones de colones. ¡Uy, qué montón! ¿Y esta máquina? Bueno, Valeria, esta máquina también nos ayuda a montones a darle un buen servicio a clientes. Esta máquina lo que nos permite es ponerle monedas, pero sí nos ayuda mucho a separarla, sobre todo cuando viene mezclada, de manera que ella es bastante rápida y muy segura, no nos revuelve monedas. Entonces, ustedes ponen las monedas, entonces la máquina empieza a extraer todas y las mete en bolsitas. Es correcto, precisamente en diciembre, cuando ya los niños rompen sus chanchos, sus alcancías, vienen acá, las pueden traer todas revueltas y nosotros con mucho gusto se las contamos y se las separamos, les decimos cuánto es lo que ahorró durante el año. Bien, Valeria, también quería mostrarte una máquina que en la actualidad solamente el Banco de Costa Rica la tiene. Esta máquina permite verificar, contar, clasificar todos los billetes que recibimos de nuestras diferentes oficinas. Tal como se lo decía a Valeria, este billete no detectó la máquina, es un billete falso. Si lo vemos al simple tacto, es un billete totalmente falso. El mapa de Costa Rica no cambia de color y el hilo de seguridad no tiene ningún movimiento. Entonces, la máquina nos ayuda a sacar los billetes falsos. Bien, Valeria, y para cerrar el ciclo de seguridad que le hemos dado a todo lo que maneja el Banco de Costa Rica, quisiera mostrarle el centro de monitoreo. Como usted puede apreciar acá, aquí estamos monitoreando 24 horas al día las diferentes oficinas del Banco de Costa Rica. Es el banco que tiene más seguridad electrónica en el país. Porque es un lugar que, de verdad, tiene una alta seguridad. Definitivamente es el banco más seguro que hay en este país. Así es que es un buen mensaje para todos los niños. Bueno, don Henry, nosotros le queremos agradecer por todo lo que nos enseñó, de verdad que nos llevó a lugares que nunca hubiéramos conocido sin su ayuda. Con mucho gusto. El Banco de Costa Rica siempre está a la orden de ustedes y, obviamente, de todos los niños del país. Sí, así J.D. puede guardar aquí su dinero y así no lo guarda más. Y todos los chicos en casa pueden venir a guardar aquí su dinero, porque está en máxima seguridad. Bueno, chicos, ustedes continúen con más de Rega Elementos Transformate, vos también. ¡Chao!